Urrao fue uno de los municipios escogidos por el Ministerio del Interior para hacer un piloto de apertura de bares y restaurantes. Desde ese entonces siempre se ha permitido hasta las 10 de la noche, como lo dispuso el Ministerio. El 30 de enero la Administración Municipal reiteró estas observaciones bajo el decreto número 015, el cual manifiesta lo siguiente. Artículo 1. Se limita el funcionamiento de los establecimientos gastronómicos y bares, con consumo de licor hasta las 10 de la noche. En el territorio municipal de Urrao, Antioquia, el funcionamiento de los establecimientos de comercio en donde se genere música la quitarán a más tardar a las 9 y media de la noche y cierre del establecimiento a las 10 de la noche. Los bares y restaurantes están hasta las 10 de la noche, es el plan piloto aprobado por el Ministerio. Mientras no cambie las directrices del Ministerio, el horario de los establecimientos gastronómicos y los bares para venta de licor es hasta las 10 de la noche. Los bares donde generen música la quitarán a las 9 y 30. Los restaurantes podrán funcionar hasta las 12 de la noche sin venta de licor desde las 10 de la noche. Eso que les quede claro que son dos decretos totalmente diferentes. Toque de queda que es el generado por el Departamento de Antioquia y el decreto de funcionamiento de bares o de venta y consumo de licor es del Ministerio y va hasta las 10 de la noche. El decreto también menciona que las autoridades de policía y la Secretaría de Salud del municipio ejercerá los controles y acciones legales correspondientes en el caso de las directrices de higiene establecidas. Estarán sujetas a medidas de intervención y sanción.